¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.341 del 17 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Prega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 1 1 9 Repito, el número ganador es el 81-19. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!